Centralitos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, miren, les tenemos una buena novedad, nos encontramos aquí a las afueras de Salón Country en Puebla Capital, donde hace unos minutos pues se llevó a cabo la magna reunión de Morena con su dirigente nacional Mario Delgado y pues bueno, no sé si alcancen a escuchar algunos porras todavía, pero la cita se había dado, todo iba bien, se estaba esperando la llegada de Mario Delgado y de pronto pues un grupo de militantes afines a Gabriel Viestro, el diputado local con licencia que pelea por la candidatura de Puebla 1, que pues estamos a pocos días de que terminen las elecciones y también de Mario Ramón González, que él también ha existido con más cuatro poblaciones para tomar control de la militencia estatal, pero no se la agarra, sus militantes se metieron en lugar y entonces rompieron la reunión, colocaron mantas, empezó a haber coronatos de bronca entre pues los militantes afines a los actuales candidatos y dentro de otros militantes que se oponen a las candidaturas justamente, total, empezaron a haber jaloneos, empujones, gritos, todo un escándalo digno de pues uno de estos grandes borlotes que siempre tenemos en la política mexicana en estos periodos electorales y pues en efecto se quiebra la reunión y no tiene Mario Delgado más que salir, ponen su mejor carita, ya saben la de las fotografías y pues empiezan a lanzar mensajes a favor de la unidad, de que los jecosos son como los grandes enemigos de Morena y pues dentro de todo esto un gran escándalo, todavía empujones incluso a unos metros de Mario Delgado para pues para seguir protestando, en fin, ahorita nos encontramos a las afueras del Salón Country, no les enseñamos más adentro porque justamente nos desplazamos a este sitio para entrevistar a Mario Delgado, quien pues incluso formó una valla de militantes para que le permitieran el paso hacia su lujosa camioneta y nada, se intentó no pronunciarse al respecto del asunto de Gabriel Viestro, de esas impugnaciones, ignoró las preguntas, pero pues solamente de este quiebre de la unidad en Morena, si es que la hubo en unos meses, pues dijo que no, que minimizó el caso, que es común que hayan conflictos dentro de la militancia, que esto pues pasa en cualquier partido, en Marte, en cualquier lado del mundo y pues nada, intentó minimizar este conflicto, se subió a su camioneta pero sorpresa, justo cuando se sube, pues llega los militantes que quejosos, el arma en otro pequeño escándalo, se montan casi casi en la camioneta, entonces se tiene que armar otra valla improvisada para que pues Mario Delgado pueda irse de aquí. Recordemos que Mario Delgado desde que asumió la dirigencia nacional pues lo hizo entre grandes tropiezos, entre ya una vistosa división y pues no solo es Puebla, digo, en varios estados también le han armado un gran borlote porque en casi todas las ciudades acusan imposición de candidatos. Entonces Mario Delgado pues ya en varias giras se ha tenido que enfrentar a este escenario de quejas constantes y aquí Puebla no fue la excepción, digo, ahorita vemos, ya son los militantes los que van saliendo de la reunión, pero es una reunión que pues demasiado conflictiva, digamos que ahorita en estas elecciones Morena es el partido que más problemas ha generado al interior, y pues vemos esta situación ya a pocos días de las elecciones, justo el domingo, próximo domingo se realizará un debate, entonces pues veremos cómo pinta este escenario, aquí la militancia, la dirigencia dice que no, que esto no va a afectar a la unidad, no va a afectar al partido de las próximas elecciones y pues ustedes van a ser quienes decidan a final de cuentas con su voto, recordemos pues los exhortamos más bien a que sea un voto muy razonado, tomando en cuenta todos los partidos, y sin más a los que se acaban de conectar, bueno, los actualizamos que se lleva a cabo la reunión de Mario Delgado en Puebla, venía a respaldar a todos sus candidatos, incluida Claudia Rivera, pero no se llevó a cabo de la manera ordenada en la que pretendían, porque pues un grupo de militantes afines, a Mario Delgado y a Gabriel Viestro y Rompino, la reunión, pancaras, empezaron a armar la palabra, los empujones, los janeos, es un minutante que hablaba Mario Delgado, e incluso cuando él estaba dando su posicionamiento de unidad, de vencer a la oposición, pues a pocos metros de eso escuchaban todavía los reclamos que intentaban ser acallados con porras. Esto en un escenario de demasiados conflictos que Morena ha tenido a nivel nacional, sin embargo cabe resaltar que pues los quejosos también son, pertenecen a un grupo de Gabriel Viestro que desde un inicio lo han apoyado también, de Mario Bracamonte, que pues han empujado también por hacerse del control de la dirigencia de Morena, así que ustedes sabrán cuáles causas son las legítimas, tanto las de un lado que eligió a sus candidatos, o las del otro que pues no se vieron favorecidos sus perfiles y ahora empujan para pues, si no ya ganar algo, al menos no lograr que sus contrincantes al interior del partido ganen. Entonces, pues sí amigos, así es, obviamente les estamos dando un resumen aquí muy detallado y poco preciso, pero pásense por nuestras redes sociales, además de leer la nota principal, ahí van a encontrar pues el minuto a minuto los videos detallados donde ustedes mismos van a ver cómo se puso todo este asunto, así que no les choraremos, ustedes se van a dar cuenta de cómo estuvo y sin más síganos en nuestras redes sociales y estén al pendiente de pues todo lo que suceda de este tema, porque seguro dará mucho de qué hablar, sin más nos despedimos centralitos, que estén muy bien.